En el día de hoy, vamos a jugar a GTA V en un face to face de GTA VI Si si, como lo oyes, esto es un pedazo de mapa que vamos a jugar los compas Mondongo, Minecraft, Raptor, Timba y yo No te lo pierdas porque es una real pasada Suscríbete, dale like y pulsa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Y ahora si, vamos con el vídeo Y vamos con el face to face Este face to face No, que hay una ballena Una ballena parada Es la madre de Rius Hay olas, hay olas tsunami, cuidado Que se invade todo Madre mía Hay más raptor en el primero, me cago en la leche Mándale a botar a través No, no me toques un placero De aquí, Raptor Es un face to face con carrera al principio Hay personas Hola, pues me las he llevado por medio Oye, pero que estaban desnudas Me he chocao, me he chocao Me he chocao Me he chocao, Rius Quipa, quipa del medio Adiós Gracias, gracias, Timba Hermondín, que haces su tiempo Quita, quita del medio Os voy a pillar Cuidao, Timba Me cago en todo Llevo último el pringado de Timba Llevo último Te has equivocado, que soy la derecha, Raptor Todo, 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 girad aquí Tontito Vamos, vamos A ver, vamos a vengarnos del bueno de Mondingas Venga, a tu casa, Mondingas Venga, a tu casa, Mondingas Ahora, por el medio Por el medio Hasta la próxima Oye, comparte el primer lugar, Raptor, egoísta Hasta la próxima Hasta luego Mondingas, puerco Tú no sabes Qué asco Que nos transformamos Transformación, transformación Que soy una avioneta Quita, Raptor Quita Que no lo pillo Que no lo he pillado Somos ultraaviones Que no he pillado el Chapoim Qué tonto eres Adiós, prigao Adiós, prigao, chico Vámonos, Raptor Vámonos, Raptor, Mike Te voy a estampar en el aire Vamos a chocarle Vamos a chocarle Oye, aléjate que me das Ríos, respeta Ríos, respeta Ríos, invierte Ríos, Ríos, invierte Ríos, Ríos, Ríos No he cogido el Chapoim Mayday, Mayday El Face to Face viene ya Ahora Os voy a dar con el Pincho Tengo un coche Pincho No Que me voy Allá vamos Vale, chicos Me transformo Vamos, vamos, vamos Mira esto, Ríos Es que te hacéis, Ríos Es que te hacéis, claro Es el Face to Face de GTA VI Exacto El GTA VI Qué graficazos Pero eso no salía en 2025 Sí, pero ya estamos Nosotros ya estamos jugando a GTA VI, chavales Qué sortudo En un Face to Face del GTA VI Madre mía Va, 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 va Pero por qué voy último, tío ¿Qué Face to Face tan épico? ¿Qué? ¿Eso es invisible? El GTA VI es invisible Sí Es invisible, suelo Cuidado, cuidado Ahora, ¿dónde? Ah, que hay que volver Por aquí no se me... Pues claro, tonto Qué pincho No, no Mandamos Mandamos Qué suerte has tenido No, no, no No Adiós, Raptor No Tengo que volver otra vez Qué voy último Os esperamos en el otro lado Qué tramposos Quita Quita el medio ¿Por dónde vas a pasar? Por el medio Ahí va Y se ha salvado Qué guapo Ha estado súper guapo Tú no Hola, Ryus Play Pero no van a pasar ahora No, y no paso, tío Me habéis vuelto a tirar Dejadme pasar Que voy el último No te preocupes Ahora van contigo Otro mundugo Otro mundugo ¿Con qué va? Ostras ¡Ah, no queremos Cambio a pincho! ¡Ostras, no queremos pincho! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Me esquivó! ¡Me esquivó! Lo he esquivado Lo he esquivado Vale, vamos Voy a poner Cambio a pincho Voy a poner Cambio a pincho ¡Corre, corre, corre! ¡Hala! ¡Tenemos un porca coche, chicos! Un porca coche ¡No! ¡Sí! ¡Te vas a enterar! ¡Mentira! Van con carritos de golf ¿En serio? ¡Pero será chivazo! ¡Todos son por Mike! ¡Ah! Así que ahora puedo tiraros ¿Eh? ¡Tim! ¡Alianza! ¡Alianza! ¡Déjame pasar! ¡Que voy a último! ¡Déjame pasar! ¡Que voy a último! ¡Tim! ¡Ven por ellos! ¡Se me ha ido en coche! ¡Sí, se me ha ido en coche! ¡Dónde estáis! ¡Mira! ¡Chivo adelanta hasta Raptor! ¡Está dos por otro lado! ¡No! ¡A tu casa! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡A tu casa! ¡Y me tira! ¡A tu casa! ¡Vamos! ¡Yo os adelanto! ¡Por fin! No, no adelantas a nadie ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He adelantado a Raptor! Tengo una mala noticia que darte ¡Dime! ¡No! ¡Soy muy rencoroso, hijo de tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Me intentaste tirar! ¡Me intenta... ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Venga, Mike! ¡Hasta luego! ¡Venga, Mike! ¡Adiós, Mike! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡Me ha deprecado! ¡No! ¡Nada la F! ¡Me places! ¡Lada la F! ¡Lada la F! ¡Hay que estar atento! ¡Hay que estar atento para los mil menores! ¡Los últimos serán los primeros! ¡Hasta la próxima, Mondingas! ¡Gracias! ¡Eres un grande, Mike! ¡Hasta la próxima, Raptor! ¡Hasta la próxima! ¡Que se me ha acabado la rata! ¡Vamos, Pientimba, bien! ¡Va una rata! ¡Va en segundo, va en segundo! ¡Y el primero! ¡Sí, pero...! Y el momlogo va primero, que tramposo es chaval ¿Que no llegas en el mar? ¿Que hacemos? Si somos, no eres Rius Si ¿Ara eres Marius? No, Marius Bros Hola, venga, hasta luego el momlogo Voy primero, voy primerísimo Pero no te va a durar mucho, porque tengo tu rebufo Usta chaval, que me ha pillado el rebufo rápido eso No, cur, cur, cur No te tiré, fue bueno, no te tiré, fue bueno No, me caigo Ay, ay, carma, carma Te voy a empujar, te voy a empujar Ayuda Por favor Yo te ayudo, ha llegado la policía Ha llegado la policía Nino, Nino, Nino Ayuda, ayuda Yo te ayudo, toma Gracias policía, así de a gusto De nada hombre, para eso estamos, para cumplir la orden Que voy tercero, que me adelanto hasta el raptor Tío Me ibas diciendo todo el rato, voy primero Voy primero Pues ala Adiós Mike Veo la meta Veo la meta Yo también Riu, vas a volar, no Me choco Bien, he llegado yo primero Me he puesto nervioso Pues me voy por un atajo Sí que atajo, bringao Pues este, del otro lado Hola Bye Me cambio, adiós Anda ¿Qué os he hecho yo? Solo soy un pobre jugador de gol Llego, 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 llego el coche Sí Oye, ¿sabéis que hay un camino por la izquierda? Sí, pero no me gusta saber ese camino ¿Por qué? Píllalos, es muy... Está muy guapo, pero guapísimo Sí, sí Hola, bye, ven aquí, ven ¿Dónde estás? No, 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 no estoy Mira, mira, tienes ahí un amigo Sí, toma No, 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 no No, he salido volando No, me he quedado pillado Tengo que reiniciar y ya no voy primero, seguro Voy el cuarto Hola ¿Quién va primero? ¿Quién va? ¿Quién va primero? Va Raptor, dice Y Raptor viene aquí con nosotros El Raptor se ha quedado atrás El secreto es que yo siempre fui el primero El primero de los últimos ¡De velocidad! De camión Sí, sí, vamos con una velocidad de tanque increíble Hot Wheels Es un camión con un cañón Un cañón Un cañón, ¿no? Ven aquí, te voy a enseñar mi cañoncito Mira No me enseñes tu cañón ¿Te ha gustado? ¿No te gusta mi cañoncito? Ahora vamos con furgoneta Vámonos por Timba Vámonos por Timba Sí, ya me quito ¡Ratores! ¡Ven aquí, Mike! Déjame en paz, déjame en paz ¡Timba! Voy a por ti Veo la meta ¿Cómo vas a ver la meta si vas detrás mía? Mi siguiente meta ¿Cuál es tu siguiente meta? No morir Mi meta es No queda el último ¡Dame un golpecito, Timba! ¡Tirate el rollo! Ya te lo estamos dando No te preocupes ¡Pero seréis ratas! ¡Pero que hay otro camino por la izquierda! ¡Qué pedo! ¡Píllalo! ¡Es más fácil! Sí, es súper fácil ¡Píllalo! 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 ¡Qué pedo! ¡Hola, Timba! ¡Te pillo el rebufo! No pillo el rebufo ¡Adiós! ¡Sí, vuelve claro! ¿Sabéis lo que distingue a un perdedor de los perdedores ganadores? A ver, sorpréndeme Los perdedores ganadores al menos llegan una vez al siguiente checkpoint por el camino ¡Ostras, chaval! ¡Tengo un avión! ¡Voy un avión otra vez! ¡Creo que vamos a terminar! ¡Voy a terminar! ¿Será la meta? ¡Algetia 6! ¿Algetia 6 a la meta? ¡Vais a llegar volando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estoy llegando! ¡Tenéis que aterrizar en el agua! ¿Pero veis la meta? ¿Qué más? ¡Vamos a ver! Ahora se van a convertir en submarinos ¡Tengo un mega tractor, un libertador! ¡Un libertador! ¿Estás flipando? ¿Un mega tractor, no? ¿Cómo que me cae? ¿A dónde vas? ¡Jajajaja! ¡Qué pringao! ¡El Timba se ha caído! ¿Quién le para arriba? A mí no me para nadieee ¡Pararlo, pararlo! ¡PARarlo, pararlo! ¡No se la paro! Uy, el raptor ¿qué hace? ¡Ven aquí, Mike, ven aquí! El Raptor le gusta reventarse. ¡Un megacoche, pringao! ¡No! ¡Mike! ¡Raptor, no! ¡Raptor, no! ¡Raptor, no! ¡Todo pringao! ¡Y explota a él! ¡Y explota a él! ¡Vamos! Me lo has entretenido, me lo has entretenido. ¡Muy bien, Raptor! ¡Oh! No me digas, te va adelantando, te va adelantando, Mike. ¡A volar! ¡Oh, no! ¡Me ha mandado a Cuenca! ¡No quiero adelantarle! ¡Me faltan 20 coches todavía! Mike, ¿dónde estás? No he pillado ni el tanque todavía. ¡Aquí estoy! ¡Ha volado! ¡No! 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 ¡Pero que nadie saca a volar a la perroisía! Pues el perroisía ha volado, que da gusto. Voy pasando, voy pasando, perroisía, perroisía. ¡No! ¡Temba! ¡Temba! ¡Acordaros! ¡Temba! ¡Es medio asqueroso! ¡Sí, que te voy a ganar, que te voy a ganar el pringao este! ¡Que he podido ganar el tercero! ¡Adiós! ¿Quién me adelanta a mí? No lo sé. ¡El mundongo nos ha adelantao! ¡Mundongus! ¡Mundongus! ¡Voy! ¡Soy la ley! ¡Gabria! ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡Me ha lanzado a las nubes! ¡Gracias, Mike! ¡Me has hecho pasar todo! ¡Sí, venga! ¿Sí? No, no, que se ha caído, que no te mientas que se ha caído. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, porque aquí no va a pasar nadie. Ni siquiera Riusplay. ¡No, eh! ¡Reviétalo, reviétalo! ¡Nadie pasa! ¡No, Raptor! ¡Uy! ¡Raptor! ¡La madre que lo ha parido! ¡Por fin! ¡Me he vencado! ¡Pero la policía! ¡Que voy tercero! ¿Cómo me habéis adelantado tanto? ¡Ah! ¡Malísimo, pringao! ¡Malísimo, no! ¡Uh! ¡Lo que me ha tocado! ¡Lo que me ha tocado! ¡Qué asco de Raptor! ¡Qué asco de Raptor! ¡Hola, Raptor! ¡Me he tirado la rata! ¡Raptor asqueroso, rata! ¡Oh, no, 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 no! ¡Hasta luego, pringao! ¡Venga, hasta luego! ¡Llego! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡No, me salvo! Espera, que hay manchazas. ¡Una ayuda! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Bien! ¡He sobrevivido! ¡No! ¡No! ¡Y me caigo! ¡No puede ser, por intentarte ayudar, Mike! ¡Curru, curru, curru, curru! ¡Dios, voy tercero! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Me cago de este! ¿Qué te ha pasao? ¡Me he salvado, me he salvado! ¡Voy primero! ¡Pegó ahí primero, el tipa! ¡Lo sé, salvo mejor! ¡Cuidado que viene, Mike! ¡Cuidado que viene, Mike! ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¡Holo! 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 ¡Hombre, pues claro, desde siempre! ¡Desde siempre! ¡Picho, yo sí! ¡Pero me han atitado, botón! ¡Pero Mike! ¡No! ¡Restoooor! ¡Me odio! ¡No, Restoooor! ¡Timbae! ¡No, Ryull! ¡Eso que has quedado hecho! Me han tirao. Todo por culpa de Mike. Ahora voy primero. No, no voy primero, voy segundo. ¡Voy primero! ¡Sí! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Tengo tiempo, Ryull! ¡No tienes escapatoria! Como una rata, me pego ahí. ¡Venga, el carrito! ¿Quién va primero? ¡Voy primero, Montel Raptor! ¡Voy primero, Montel Raptor! ¡Lo ha adelantao! ¡Ryull, quédate! ¡Noooooo! ¡Adiós, Ryull! Porque viste, dijistes. Viste, dijiste, tío. Dijiste, vistes. ¡Ahí va! ¡Adiós, timbo pringao! Te cojo el rebufo, Montelago. ¡Venga, hasta luego! ¡No me coges nada! Ahora te pillo yo el tuyo. ¡Woooh! ¿Y estas cambramelitos? ¡No! 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 ¡Y me caigo por el agujero! ¡Madre, que viene el Mike! ¡Mike, déjame en paz! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, a por él, a por él! ¡Gracias, Mike! ¡Déjame en paz, pesao! Es que voy en mil coches atrás, o sea. ¿Quién lleva un avión? ¡Nunca os vi! ¡No! ¡Yo lo llevo, timba! ¡Veo la meta, timba! ¡Va a ganar Raptor! ¡Va a ganar Raptor! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Raptor ha volcado! ¡Raptor ha volcado! ¡Corre, hay que llegar! ¡Hay que llegar antes de que Raptor llegue a la meta! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero cómo va a ir a la meta? ¡Casi va a último, casi! ¡Una meta! ¡Ve la meta! ¡Ve la meta! ¡Lo esquivo! ¡Lo esquivo! ¡Lo esquivo! ¡No! ¡La meta! ¡No! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta, por fin! ¡No me funciona el avión! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Me han reventao! ¡Y me salvo! ¡Me han reventao! ¡No! ¡Veo la meta! ¡Pero cómo vas a verla tú la meta, tonto! ¡Si tú vas último! ¡No! ¡No veo la meta! ¡Va a ganar Timba! ¡Lo estoy viendo! ¡Va a ganar! ¡No! ¡No va a ganar Timba! ¡Pero déjale chocarte contra mí! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Quita Timba! ¡Pero! ¡¿Qué debes dejarme?! ¡Quítale en medio! ¡Hay un problema! ¡Pero avanza! ¡Abuelita! ¡Avanza! ¡Pero que no me choques más pesao! ¡Abuelita! ¡HOLO! 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 ¡Tú lo explico todos los dos! ¡Me ha reventao! ¡Aaah! ¡No tiene alas! ¡Me ha explotao! ¡Y Raptor va a llegar! ¡No, no, no, no! ¡Timba, timba, 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 timba! ¡Uh! ¡Lo he esquivao! ¡Lo he esquivao! ¡A mí no, dejadme en paz! ¡Hijos de buen chapa madre que soy un chaval! ¡Yo ya voy a la meta! ¡Y lo voy a cumplir! ¡Yo sí, voy a GTA 6! ¡No! ¡Y tú que vas a ir! Adiós, Riu. ¡Adiós, Riu. ¡Adiós, Riu. Lo siento, la victoria es 100% mía La victoria tiene que ser mía ¡No va a ganar Raptor! ¡No va a ganar Raptor! ¡No! 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 ¡Me ha revistado! ¡Me ha revistado! ¡No! 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 ¡No!